Soplamientos de triunfos y glorias, corazones que vibran de fe Ya desfilan los grandes campeones y la hinchada se pone de pie En su pecho divisa una insignia, confundida con el corazón Es un globo de triunfos que vuela, rumbo al cielo de su inspiración Y se oye un grito que se expande por los aires con afán Son millares de gargantas las que nombran huracán Un glorioso de campeones con empuje de titán Arrogantes corazones huracán, huracán, huracán Y se oye un grito que se expande por los aires con afán Son millares de gargantas las que nombran huracán Un glorioso de campeones con empuje de titán Arrogantes corazones huracán, huracán, huracán El ágocar las que Campanarias Son millares de gargantas las que meten por los aires con King